Con paso firme Karen es una artista con una formación completa, y toda su vida se preparó para este momento. Tomó clases con los mejores maestros de canto, baile y expresión escénica a nivel internacional, como Seth Rins quien trabajó con Michael Jackson, Stevie Wonder y Ray Charles, además en baile y expresión escénica se preparó al lado de Aisha Francis colaboradora de Beyoncé, Bruno Mars y Rihanna, entre otros. Para mí haber sacado este tema y ver la respuesta es fascinante, la gente me envía mensajes sobre cómo su vida ha cambiado después de escuchar la canción. Pero no quiero desviarme, quiero hacer las cosas bien, entrar a la industria con las cosas claras y no aparentar algo que no soy, no me veo haciendo otra cosa que no sea música, finalizó Karen. La joven cantante tiene muchos planes, incluso menciona que en 10 años se ve casada, con hijos, cantando por muchos lugares de México y el mundo y compartiendo su música, logrando que otros se inspiren con ella.